Ay, luego, luego, o sea, me tapo una bube, me tapo el otro y no mames, pinche payaso. Me tapo un ojo, me tapo el otro y me rompo la madre, güey. O sea, abre una ventana, es click y minimízate, pinche payaso. O sea, hello, ¿no? Ya, 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 en serio. Escoge a una chica igual o señora de guapa igual que tú. A, 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 Yuri. ¡Ven, los aplausos para Yuri! Gracias, de aquel lado. Por favor, Yuri, si eres tan amable con una muchacha guapa. Yuri, escoge otra muchacha igual de guapa que ustedes dos para que les ayude. ¿Quién te gustaría? ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, a, este, ¿qué? ¡Dalila! ¡Ah, Dalila! ¡Ven, los aplausos para Dalila! ¡Dalila! ¿No? Hola, mamita. Ah, aquí, Nati. ¡Gopa, Nati! Ah, ya, ya, ya le van a ayudar con el bebé. ¡Ven, los aplausos para Dalila! ¡Dalila! ¡Dalila! ¡Eres una pendeja de fallazo! ¡Sí, no! ¡Ay, estoy chupando en la cola, wey! ¡Ah, eso, eso! Este, Nati, ¿eh? ¡Dalila! ¡Dalila, los aplausos para Nati! ¡Gracias! Hola, Nati. Escoge un caballero que vaya de este lado para hacer el concurso acá, chingón. El que veas que se está así durmiendo y que se está pentejando. ¡Jorge! ¡Ay, wey! ¡Le ponemos Jorge al niño! ¡Ven, los aplausos! ¡Dalila, los aplausos! Cabrón, Torquito, escoge a otro chavo que te ayude, que en usted mandes, quieras, ordenes para este pinche desmadre, vitote, arbuende, etc, etc. ¿Qué te gusta? Alpú. ¿Alpú? ¡Que pase el pú! ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué le siento? ¿Por qué te siento ese cabrón? ¿Por puto? No, 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 ya sé. ¡Ay, qué bonito!